El ex delantero argentino del Manchester, United City, y de la Juventus de Italia, Carlos Tevez, fichó por el Shanghai Genoa, que pagará 10 millones de dólares al Boca Juniors y 40 millones de dólares anuales de sueldo al futbolista durante las dos próximas temporadas. El fichaje del jugador de 32 años mejorará enormemente el ataque del equipo, señaló este jueves el club de fútbol chino en una red social. Por su parte, el Boca Juniors confirmó oficialmente que Tevez continuará su carrera en el Shanghai en Landshen y afirmó que desde mañana el club empezará a soñar con tu vuelta. Mientras que la prensa argentina avanzaba una suma de 84 millones de dólares, unos 80,5 millones de euros, una fuente cercana al atacante confirmó a AFP que Tevez ganará unos 40 millones de dólares por temporada en Shanghai, lo que le convierte, sin patrocinadores, en el mejor jugador pagado de la historia del fútbol. La transferencia de Tevez a China, un secreto a voces durante las últimas semanas, se realizará a cambio de 10 millones de dólares. El futbolista, que se encuentra de vacaciones en México, llegó a un acuerdo con el Chenua durante las últimas semanas, cuando recibió a los dirigentes chinos, en secreto, en su casa de San Isidro. Tevez, que cumplirá 33 años en febrero, disputará su quinto campeonato distinto después de haber militado también en el Corinthians brasileño, en los clubes ingleses del West Ham, Manchester United y Manchester City, y en la entidad italiana Juventus de Turín.